Mis abrazos a todos, aquí Lucero en esto que yo le llamo Mucho que contar. Secretos de los famosos. La ex de Mijares, Lucero nuevamente frente a la Virgen de Guadalupe cantándole las mañanitas. Como cada año, la cantante y actriz Lucero acude a festejar a la Virgen de Guadalupe, pero el año pasado fue diferente por la cuestión de la pandemia, además de que la cantante se hizo acompañar por primera vez por su hija Lucerito Mijares, causando gran sensación en las redes ya que fue considerado un momento muy emotivo. En esa ocasión, las Luceros cantaron el tema Gloria a ti, por lo cual Manuel Mijares publicó en su Instagram y expresó su sentir comentando el video, muy emocionado viendo a Lucerito y Lucero en las mañanitas a nuestra adorada Virgen de Guadalupe, muchas felicidades, escribió. Y es que como cada año, miles de feligreses han comenzado la tradicional peregrinación rumbo a la Basílica de Guadalupe para visitar a la Virgen y agradecer por los favores concedidos o pedir apoyo este 12 de diciembre. Pero, a diferencia del año pasado, el recinto estará abierto para recibir a los fieles creyentes, quienes deberán seguir las medidas sanitarias ante la pandemia. Sin embargo, muchos otros celebrarán las mañanitas a la Virgen desde su casa y las podrán ver en diferentes plataformas digitales. Recordemos que la transmisión de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la pantalla chica comenzó en el año 1951. A partir de ese entonces se convirtió en un evento año con año. Aunque la Basílica este año permanecerá abierta, las autoridades informaron que no se permitirá a los peregrinos acampar o permanecer por tiempo indefinido en el santuario, esto para evitar los contagios de COVID. Y es que las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, como cada año, serán televisadas por dos grandes televisoras de México que contará con sus propios programas especiales dedicados a la Virgen de Guadalupe. En las estrellas, el próximo sábado 11 de diciembre, en punto de las 23 horas, iniciarán las tradicionales mañanitas a la Virgen. Lucero, Mijares, Erin Rubín y Mía Rubín, Carlos Rivera, María Victoria, Gala Montes, Guadalupe Pineda, Pandora, Patricia Manterola, José Luis Duval, Carolina Ross y Daniela Romo serán los cantantes acompañados por el María Chigamamil que le cantarán a la Virgen de Guadalupe. Julieta Lujambio estará a cargo de la conducción, pero hasta el momento no se sabe si la hija de Mijares y Lucero, Lucerito Mijares, acompañará en esta ocasión a algunos de sus padres. ¿Y a ti qué te parece esta celebración? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!